Bien, vamos a empezar todos con lo que es el subdrenaje. Ya estuvimos hablando acerca del drenaje superficial, algunas de las obras de drenaje superficial, algunos diseños de obras del drenaje superficial, y vamos a ver lo que es el subdrenaje. El subdrenaje generalmente es todo aquel drenaje que no lo vemos y está en la parte inferior de lo que sería nuestra carretera. Y generalmente el subdrenaje se compone de drenes, drenes longitudinales de zanja y drenes transversales de talud. Los drenes longitudinales de zanja van paralelos a lo que es el eje del camino y los drenes transversales, pues ahora sí que, como se indica, son transversales a la carretera que nosotros vamos a construir. Generalmente los drenes, entre los drenes longitudinales que tenemos, los que llamamos nosotros como tubos perforados. ¿Qué es lo que se hace aquí? Bien, generalmente nos sirven para dos cosas. Primeramente para bajar el nivel friático en las zonas donde están saturadas. Y generalmente se compone de tubos junteados o sin juntas, pero sí tienen paredes perforadas. Es decir, en el tubo, tenemos por ejemplo aquí el tubo perforado, generalmente con una serie de hoyos en la parte superior del tubo, de la parte media hacia arriba, generalmente es donde se tiene perforado el tubo. Y o también, ¿verdad?, se pueden colocar de manera separada. Si es que no están perforados, se pueden dejar separados un tubo con el otro. Es decir, no van junteados como en el caso del drenaje sanitario, sino que es para permitir la introducción del agua hacia la tubería. Estos también cumplen con pendientes con la finalidad de que por gravedad se pueda sacar el agua de lo que sería nuestra parte de nuestra zona de la carretera. Generalmente van laterales, les decía yo, paralelos a lo que es el eje del camino. Se hace una zanja, como se puede ver aquí. Posteriormente se coloca el tubo perforado y se pone una serie de material que nosotros vamos a que sea material filtrante para que todo el agua que se pueda acumular se pueda introducir directamente hacia lo que sería nuestra tubería. principalmente cuando están los niveles freáticos muy cerca de lo que sería nuestro cuerpo de la carretera. Entonces, de esa manera nosotros quitamos presión de lo que pudiera presentar la presión del agua y de esta manera la conducimos hacia un tubo que nos va a permitir ya sea conectarla a alguna alcantarilla o llevarla a otro sitio donde no vaya a ser algún perjuicio. ¿Cómo se compone? Se hace la zanja, se coloca una pequeña plantilla de concreto o de arena, se coloca el tubo y se coloca después el material filtrante. Incluso este material filtrante de preferencia pues hay que llevarlo hasta la superficie para que también aguas que pueda tener o captar en la parte superior de esta cepa penetre y pueda llegar hasta el tubo perforado y se pueda llevar a otro lugar. Bien, habla aquí también que los tamaños el tamaño del filtro pues va a depender también del tamaño de los agujeros que tenemos nosotros aquí. Si los agujeros son grandes nosotros colocaríamos primeramente piedra o piedra granular de 7 pulgadas más o menos y después colocaríamos ya arriba de ella otro tipo de material, por ejemplo del tamaño máximo de 2 pulgadas y aquí arriba ya con también material filtrante que sea menor a 2 pulgadas. Arena, grava, por ejemplo, granzón podemos colocar algo de volea aquí para cerca del tubo para que pueda todo penetrar de manera filtrada. Generalmente se colocan al pie del talud de 1.5 a 4 metros de profundidad y pueden ser de concreto simple los tubos o puede ser tubo vitrificado o puede ser tubo de concreto reforzado. Se acompaña generalmente con un filtro de material seleccionado y graduado. Entonces es lo que sería nuestro tipo de subdrenaje. Este se utiliza tanto en las carreteras como por ejemplo en las pistas de los aeropuertos. Esto le va a dar facilidad para que rápidamente todo el agua que puede quedar, por ejemplo, arriba de la carretera o arriba de la pista pueda infiltrarse y fácilmente desalojar el agua de las zonas donde nos pudieran hacer algún perjuicio. Son tubos perforados. Tenemos otros trenes que son muy similares que serían drenes transversales. Ustedes los habrán visto muchas veces en las carreteras. Esos drenes están colocados allí en el talud de la carretera y sobresalen un poco hacia lo que sería nuestra carretera para vaciar el agua directamente hacia lo que serían las cunetas. Entonces, lo que llamamos drenes transversales dice que se colocan tubos perforados de diferentes materiales que permiten recolectar y conducir las aguas productos de escurrimiento subterráneos o de zonas saturadas de agua. Con esto se abaten estas corrientes y se canalizan a los lugares apropiados. Los materiales pueden ser tubos, pueden ser arenas y filtros, pueden ser potates, etcétera. Entonces, como ustedes podrán ver aquí, estos drenes se colocan aquí en los taludes para que recojan todas las aguas que puedan venir arriba de aguas, de las partes más altas y que en un momento determinado nos pudieran perjudicar nuestra carretera. Entonces, de esta manera le quitamos presión nosotros a los taludes, recolectamos el agua, la mandamos a la cuneta y ya la cuneta se encargará de llevarlas a las alcantarillas. Ustedes pueden ver, por ejemplo, aquí representa una línea ya abatida de agua, la corriente y la hacemos pasar en lugar de que venga por acá arriba y que nos moleste en nuestro camino, la hacemos bajar, ¿sí? Más abajo de lo que sería nuestra carretera. Y es una forma de colocar esos tubos de penetración o tubos transversales que nosotros vamos a ver muchas veces ahí en las carreteras, principalmente en las zonas que son muy lluviosas o que contienen mucha humedad. Bien, a continuación, les voy a presentar lo que sería el proyecto de una alcantarilla, pero en forma de, ¿sí? Compuesta por una losa y por muros y por muros de mampostería. Bien, ustedes pueden ver aquí, por ejemplo, que tenemos nosotros primeramente que considerar para esta alcantarilla que está en planta, aquí vemos la alcantarilla en planta y también la vemos en corte. Entonces, aquí tengo, por ejemplo, la alcantarilla en planta. Es una losa simplemente que está aquí apoyada directamente sobre dos muros de mampostería. Como ustedes pueden ver, son los muros de soporte. Aquí arriba va a haber una losita de concreto, una losa de concreto. Aquí va a haber el hueco donde va a pasar el agua y se termina con un zampeado. Un zampeado de piedra. Todo esto es piedra que nosotros vamos a colocar para formar la alcantarilla. Son las más comunes, sí, que se pueden encontrar en los caminos. Muchas veces en caminos, por ejemplo, autopistas, en lugar de que sea piedra, pues se puede también colocar los muros de concreto, de concreto armado con la finalidad de darle el soporte necesario. Bien, generalmente también tenemos que conocer, sí, qué nivel de aguas máximas es la que puede pasar por aquí. Hay que dejar siempre un colchón libre para que no trabaje a presión nuestra alcantarilla. De preferencia siempre que trabaje con holgada, sí, que no se llene de preferencia toda nuestra alcantarilla. Bien, ¿qué es lo que se hace en este tipo de casos? Bueno, principalmente lo primero que tenemos que realizar es un levantamiento topográfico, localizar nuestras obras de drenaje de este tipo donde van a estar ubicadas y posteriormente pues ya pensar en cómo las vamos a diseñar. Aquí vamos a entrar un poquito a lo que es el diseño de tipo estructural, qué es lo que tendríamos que realizarlo y cómo lo tendríamos que hacer. Bien, primeramente vamos a ver cuáles son los datos que nosotros vamos a tener. Se acuerdan que las alcantarillas de este tipo el claro máximo que deben de tener es de seis metros. Si ya fuera más de seis metros entonces ya no sería una alcantarilla, sería un puente. Entonces, eso hay que tenerlo muy presente. Entonces, vamos a tener, como ustedes pueden ver, la loza no está totalmente apoyada sobre los muros, sino generalmente se apoya nada más hasta la mitad del muro de un lado y del otro lado lo mismo, nada más hasta la mitad del muro. ¿Por qué no tiene caso hacer toda una loza completa de lado a lado si realmente lo que trabaja nada más es de los ejes del muro donde se va a colocar la loza? Bien, aquí me está diciendo cuál es el claro, es decir, esta parte libre que yo voy a tener aquí internamente en la alcantarilla dice que va a ser de tres metros. Entonces, como lo podemos ver, como es menor de seis metros, pues es una alcantarilla. Entonces, ya tenemos aquí cuál sería nuestro claro. El colchón, me está diciendo que va a haber un pequeño colchón de 30 centímetros. Entonces, también hay que tomarlo en cuenta que yo voy a tener aquí arriba de esta loza voy a tener todavía 30 centímetros acá arriba de material. Entonces, cuando yo vea qué cargas van a estar aquí trabajando, pues van a trabajar cargas muertas y cargas vivas, derivado primeramente en la carga muerta de lo que sería mi loza y todo el colchón que va a estar en la parte de arriba de cualquier material, ¿verdad? Parecido a lo que sería arena o grava seguramente. Y luego vamos a tener este, ¿qué es lo que nosotros tendríamos que calcular? Pues primeramente el espesor de la loza es importante para nosotros. ¿Cuál sería el espesor de la loza que nosotros vamos a manejar? Aquí se está proponiendo un espesor de 27 centímetros. Por eso aquí dice espesor de loza supuesto, ¿ok? O propuesto más vamos a mejor ponerle que es propuesto. Como entrada, sí, va a ser un una dimensión que nosotros vamos a proponer. Entonces sería sí, espesor propuesto. Es todo esto, esto se tiene que verificar a ver si pasa que con esos 27 centímetros sean suficientes para soportar toda la carga. Sí, cuando nosotros empecemos a calcularlo vamos a ver si efectivamente con este espesor es más que suficiente o tendríamos que hacer alguna mejora en cuanto a sus dimensiones. Bien, ¿cómo se considera? Como esto está considerado a la parte, ¿verdad? A la central la loza, esta parte de acá nos va, vamos a tener un extra porque está al eje. Vamos a tener entonces una dimensión extra por ahí. Si nosotros hacemos nuestras análisis de cargas muertas, decíamos que va a ser, por ejemplo, sí, vamos a considerar tres metros que es el claro libre más 27 centímetros extras que vamos a tener nosotros ahí. Generalmente los 27 centímetros, los extras que estoy proponiendo son estos que estoy poniendo aquí. Entonces, este, el espesor de 27 va a ser lo mismo que yo voy a tener, sí, apoyado también sobre lo que serían mis muros de mampostería. Por eso estoy poniendo aquí también 3,27. Sería entonces tres metros más 27 que es el espesor de la loza como longitud adicional que le voy a dar a cada lado. Bien. ¿Cuál sería entonces el peso propio de la loza? Pues va a ser la multiplicación del punto 27 por un metro. Todo vamos a analizarlo con una longitud unitaria. Entonces, aquí lo voy a poner en una franja de un metro. Ese es el análisis y lo vamos a hacer nosotros en un metro. Lo que sucede en un metro es lo mismo que va a suceder en todo. Es decir, si yo la veo en planta, nomás voy a tomar un metro. Sí, de todo, no me importa la longitud que tenga la alcantarilla. Nada más voy a tomar y voy a analizar exclusivamente en un metro. Lo que sucede en ese metro pues va a suceder en todos los metros que sigan más adelante. ¿Ok? Porque como vamos a analizar esta es una loza en sentido corto, entonces va a trabajar en sentido corto exclusivamente. Por eso voy a analizar nada más ahorita un metro. Bien. Entonces, mi análisis de carga sería, ¿Sí? Primeramente el peso propio de la loza, que sería su espesor punto 27 por un metro de franja por 2,400 que es el peso volumétrico del concreto que yo voy a tener y eso me da 648 kilogramos, este metro, este kilogramos sobre metro cuadrado. Entonces, aquí voy a tener kilogramos sobre metro o metro cuadrado porque estoy tomando una franja nada más de un metro, de un metro. Entonces, sería kilogramos metro, kilogramos metro cuadrado. ¿Sí? El colchón que voy a tener, aquí el colchón que yo voy a utilizar, ya dijeron que va a haber 30 centímetros de colchón, por eso dice aquí punto 30, ¿Sí? En un metro y el peso volumétrico del material que yo voy a tener, aquí estoy suponiendo que voy a tener un material que puede ser arena o grava combinadas o incluso tepetate. Entonces, si yo me quiero proteger, bueno, le puedo dar el peso volumétrico que yo considere que va a estar allí operando. Aquí en este caso yo estoy considerando un material tipo tepetate con 1,600, ¿Sí? kilogramos por cada metro cúbico. Entonces, eso es lo que estoy tomando yo aquí en consideración. No lo dice, pero ustedes, ¿Verdad? Van a tomarlo de acuerdo al material que encuentran. Aquí lo voy a poner, ¿Sí? Que es tepetate para que quede un poco más claro y que voy a considerar el peso volumétrico del tepetate de 1,600 kilogramos por metro cúbico. En un metro cúbico. ¿Sí? Aquí también tendría yo que poner también, ¿Sí? Lo que corresponde al concreto de la losa. Losa, concreto, que tiene un peso volumétrico de 2,400, que es el que estoy ahí manejando también, 2,400 y también serían las mismas unidades kilogramos sobre centímetro cuadrado. Digo, sobre metro cúbico, perdón. Entonces, ya tengo aquí mis elementos que estoy ahorita ya utilizando para el cálculo del peso que va a soportar el peso muerto exclusivamente que yo voy a tener en esta zona, ¿Sí? Y que es el que va a estar actuando. Bien, existen algunas fórmulas para calcular el momento que nosotros vamos a tener y el cortante de esta losa. como es una losa, esta losa no está ligada al muro, es una losa que se puede desplazar, está simplemente apoyada. Entonces, si es una losa simplemente apoyada, su momento es igual a omega por L elevado al cuadrado y dividido entre 8. ¿Ok? Entonces, voy a tener ese momento que, ¿Sí? de flexión dentro de lo que sería mi losa. Y voy a tener también un cortante, ¿Sí? también correspondiente a esta losa que estoy teniendo yo aquí. Bien, entonces, sería el cortante igual, la fuerza de cortante a omega por L sobre 2. Estas fórmulas que tenemos aquí son las que se manejan para este tipo de consideraciones de la losa. Si tuviera otro tipo de apoyo, si estuviera amarrado, por ejemplo, con el muro, bueno, ya tendríamos que utilizar otras fórmulas diferentes que nos da a nosotros el análisis estructural. Bien, aquí tengo entonces, ¿Cuál es la carga? Pues aquí la suma de las dos, estas dos cargas que yo voy a tener, ¿Sí? Sería mi carga muerta que yo voy a tener dentro de mi dentro de mi losa. Que sería entonces sumar, a ver si está, no sé si está bien esta operación, si alguien tiene por ahí una sumadora. A ver si me ayudan, por favor, hacer esta multiplicación, ¿Sí? Que serían 648, a ver si es correcto. Sí, sí está bien. ¿Sí? Es que no se alcanza a ver aquí, me parecía que 64. Si ustedes lo ven, por eso mejor lo quité de allí. Entonces, voy a quitar el 648, lo voy a poner aquí, y la otra parte dice que son 480, sí, 480, lo voy a poner aquí. Ahora sí, la suma de los dos ya me daría el resultado. Sería entonces 1128 kilogramos sobre centímetro cuadrado, lo que yo, lo que yo voy a tener aquí. Entonces, esta es la carga W, entonces W de la que por carga muerta va a ser 1128, es lo que estoy poniendo aquí, 1128, por L, L cual va a ser la longitud total que voy a tener aquí, 3.27 elevada al cuadrado y dividido entre 8. Si alguien por ahí me lo puede confirmar, también los valores, y el cortante sería la carga 1128 por la longitud 3.27 y dividido entre 2. Entonces, también si lo pueden, si lo pueden ustedes verificar, sí, por favor, a ver si están correctos los valores. ¿Sí? ¿Alguien los checó por ahí? Sí, que está bien. Sí, ok, gracias. Bien, entonces, ya tengo aquí lo que sería mi carga muerta. Acuérdense que las otras cargas que vamos a tener serían cuál, la carga viva y la carga de impacto. ¿Se acuerdan que son las cargas que nos van a estar operando ahí directamente en nuestras carreteras? Bien, también muchas veces tenemos nosotros que colocar factores de seguridad. Esos factores de seguridad que yo le voy a agregar es un factor que me va a permitir a mí tener confianza en que lo que yo estoy haciendo va a estar un poquito más que sobrado. Sí, es decir, le voy a meter yo unos factores y eso me lo permite a mí el reglamento de construcciones. Entonces, por ejemplo, miren, aquí me dice que la carga total va a ser igual a la carga muerta más la carga viva más la carga de impacto. Son las tres cargas que yo tendría en este caso. Me dice en el manual también, en el reglamento, que voy a, que yo puedo utilizar ciertos factores de seguridad. Entonces, por ejemplo, para carga muerta mi factor de seguridad va a ser 1.5. Para carga viva mi factor de seguridad va a ser de 1.7 y para carga de impacto, sí, 1.1. ¿Ok? Y acuérdense que la carga de impacto representa el 30% de la carga viva. Entonces, ya teniendo yo bajo estas consideraciones ya puedo sacar cuál sería mi carga total que va a estar actuando o trabajando directamente aquí, arriba de mi, de mi alcantarilla. Aquí estamos viendo que hay un colchón, aquí arriba van a pasar los vehículos que también son carga, sí, que es la carga viva y la vibración que produce el paso del vehículo es mi carga de impacto. La vibración, aquí va a haber vibraciones fuertes sobre mi alcantarilla. Entonces, aquí se está representando todas las cargas que nosotros vamos a tener. Aquí las voy a poner en un lado, sí, entonces vamos a tener la carga viva que representa el paso de vehículos. Voy a tener también la carga de impacto que representan las vibraciones que se producen por el paso de los vehículos. Y finalmente voy a tener aquí lo que sería mi carga muerta representada por lo que sería toda la carga del colchón más el peso propio de la luz. Ok, entonces eso es lo que me va a dar a mí la carga total que puede estar trabajando ahí e incluso haciendo más críticos más, sí, yo tendría que trabajar esta WT es la que debería de estar aquí arriba. Sí, aquí en lugar de la W que estoy aquí manejando nada más, pero aquí nada más habla de carga muerta, si ustedes se fijan. Entonces aquí, sí, ya al final el momento lo debo calcular con el momento con carga total ya con las tres cargas correspondientes. Entonces esto lo tendríamos que volver otra vez a realizar para un momento total. Si hasta ahí está claro ¿hay alguna pregunta? ¿Se va entendiendo? Sí, aquí se va entendiendo. Sí, ok. Entonces si no me contestan estoy pensando que lo están entendiendo. Bien, ¿cómo se calcula la carga la carga viva y la carga de impacto o son dos de las cosas que también nosotros necesitaríamos saber? Bueno, yo tengo por ejemplo la carga de impacto ya dijimos que va a ser sí, el 30% de la carga viva. Entonces primero tengo que diseñar cuál es mi carga viva que yo voy a tener. Entonces, mi carga viva vamos a tener, se acuerdan que existen diferentes tipos de vehículos. en este caso se va a analizar para un vehículo H15. Entonces, para un vehículo H15 estos son, sí, va a haber un momento de carga viva como ustedes lo pueden ver aquí, momento de carga viva y aquí ya está integrada más la carga de impacto el 30% más. Por eso aquí en la fórmula aparece 1.30. Sí, y el cortante también ya aquí se está considerando. Entonces aquí estamos analizando la carga viva más la carga de impacto y aquí se está manifestando en la fórmula. Nos dice que es igual a 1.3 por P por L sobre 4E y que es E, entonces necesitamos este valor. Bueno, el manual, el reglamento me da a mí que la carga que yo debo de utilizar es de 5.443 y eso me lo da a mí directamente el reglamento. Sí, L es la longitud que es 3.27 la longitud que yo tengo de mi losa cuatro veces el valor de E lo tengo aquí calculado en la parte superior y se calcula con esta fórmula. Esta fórmula que tengo es derivado de lo que es la llanta o lo que sería el área que va transitando el vehículo y va provocando dentro de un área un cierto valor. entonces o un cierto impacto. Entonces, vamos a tener nosotros esta fórmula que nos dice que vale 0.175 por L más 0.975. Entonces, voy a tener L, ya lo tengo, 3.27, lo sustituye en la fórmula y me dice que va a valer 1.55 metros la franja o el ancho que en el cual va a estar influyendo la llanta en el paso en el momento que pase sobre mi alcantarilla. Entonces, aquí ya me está dando la amplitud o el ancho que va a estar siendo efectuado. Ese ancho es el que estamos aquí colocando. Va a ser un ancho de 1.55 en donde se va a ver afectado por el paso de la llanta. Teniendo entonces yo aquí mi momento que sería ya aplicando fórmulas, tendría entonces que vale 3.730. La carga puntual esta es la que estoy tomando aquí el P es el valor de P ¿Sí? Aquí le voy a agregar el valor la letra P para que esa es la letra P que estamos tomando aquí dentro de nuestra fórmula. ¿Ok? Bien. Entonces, tengo yo aquí de dónde salió mi carga puntual pues ya dijimos que de la normatividad que se maneja para las carreteras ¿Sí? De acuerdo a la carga que vamos a tener H15 ¿Sí? Y H20 El cortante El cortante también se calcula sustituyendo valores y me da este valor de cortante 4175 kilogramos y acá 3730 kilogramos metro entonces ya tengo entonces ya tengo mi carga muerta ¿Sí? Mi momento de carga muerta mi momento de carga viva y de carga de impacto integrado aquí mismo Entonces las sumas de cargas que nos van a dar ¿Cuánto sería? Pues tendría yo que sumar ¿Sí? La carga que tengo acá arriba ¿Cuánto nos da? 1128 más ¿Sí? 5443 A ver cuánto les da A ver si les da eso Se me hace que no A ver si lo pueden checar por favor No, no nos da nos da 6,571 Entonces aquí debería de ser suma de cargas 6,571 Y aquí le voy a poner también ¿Sí? que son las cargas vivas Aquí en lugar de esto le vamos a poner que son carga muerta más carga viva más carga de impacto Bien, entonces este sería para un H15 Aquí la voy a y este de abajo es para un H20 ¿Ok? Si ustedes ven si las fórmulas son un poquito diferentes La voy a cambiar acá abajo Y este sería analizando para carga exclusivamente H15 Vamos a quitarle aquí y esta de aquí abajo es el análisis para carga 20 Bien ¿Hasta ahí se va entendiendo? SINGE ¿Sí? Sí Bien SINGE Y para el cortante sería lo mismo Aquí aparece ¿Verdad? Otros numeritos diferentes La carga pues viene siendo ahora debe ser la carga total que yo debo de tener pero aquí ¿Qué nos faltaría? ¿Sí? Nos faltaría utilizar la carga completa para calcular Bueno pues aquí están los momentos totales que son los que tendríamos que ver Entonces vamos aquí corrigiendo los detalles que vayan saliendo En este caso la carga H20 se va a considerar ¿Sí? De 3628 Que ese es el valor que nosotros vamos a estar A ver Es el valor P' Es que por aquí tiene que aparecer el valor de P' Vamos a ver Aquí es corte hasta aquí estamos bien 4175 Esta es una carga extra para la carga H20 de 3628 Pero a ver dónde la estamos aquí metiendo Aquí está En el cortante Y ¿Por qué no aparece aquí? SP Vamos a poner SP SP 3628 Pero este es P' A ver por aquí Vamos a ver dónde dónde está la del detallito Hasta aquí estamos bien Carga muerta más carga viva Para H20 Carga viva más impacto Momento más impacto Ok Este está bien Aquí está Aquí es donde aquí es donde se tiene que meter esta carga 3.27 3.27 es la longitud punto 6 está bien dividido entre 2 y elevado al cuadrado L que este L está bien E y también la L está correcta Entonces aquí nada más sería el movimiento sería en este valor para el momento y en este otro caso tenemos para el cortante 1.3 Correcto P' Aquí es donde aparece la P' 3628 Ok 4.78 que es la longitud aquí tendríamos que ver 3.27 menos punto a ver aquí hay algún detallito sería L menos punto 27 a ver ¿Cuánto sería L menos punto 27? L es 3.27 menos punto 27 sería 3 metros Entonces aquí serían 3 metros la primer valor y en el segundo sería 3.27 menos 1.49 Ok ¿Cuánto sería? 3.27 menos 1.49 1.78 más 3 serían 4.78 que está aquí ya está aquí reflejado los 4.78 entonces está bien y 1.55 también está bien No sé si tengan por ahí calculadora nada más es para verificar si estos números están correctos ¿Cuánto sería? aquí es donde estaríamos nada más también a ver modificando aquí arriba porque son 6.571 a ver aquí aquí sí va a haber una modificación aquí en lugar de 7.256 son 6.571 6.571 6.571 ¿Alguien tiene por ahí alguna calculadora que pudiera hacer las operaciones por favor? ¿No? sin que ya le permiten a ver ya le cambié ya le corregí ahí los datos nada más para verificar si estos resultados son correctos serían estos dos primero sí sí ok gracias y el segundo a ver si nos da ese valor ¿Alguien tiene por ahí Gracias. Este me da 4,447.94. ¿4,447? Igual a mí. 447.44. Sí, tiene que haber una pequeña diferencia. Entonces, este lo vamos a quitar. Y serían entonces los dos valores que nosotros obtendríamos de lo que sería ya nuestra carga viva, conjunto con el impacto. Les decía que el momento total que nosotros debemos de colocar sería el momento igual a la carga muerta más la carga viva que nosotros vamos a tener. Entonces, nuestra carga muerta del primero, tomándolo como... Aquí está. ¿Cuánto nos daba? El momento, 1,500 y 1,832. 1,500 y 1,832. No, pues no nos da aquí. Aquí sí está bien, 1,832. Ah, sí, 1,500. Aquí está. 1,800. Luego, 3,730. A ver, 3,300. Aquí serían 3,300. A ver, entonces serían aquí 3,300 en este, ¿no? ¿Sí está bien? Y abajo, ¿cuántos serían? 1,832 más lo que les dio a ustedes, 447, 44. Más 447. 4,000. 4,000. Sí, 4,447. 4,447. 1,434. Ok. Entonces, aquí me faltó un 4. 4,447.44. Ok. Entonces, aquí también serían 4,447.44. Aquí me sobró un 4. 4,447. Ok. Ahora sí, la suma de estos, ¿qué nos daría? A ver si estamos bien. Aquí debe estar mal, entonces. 1,500 serían 4,800. ¿Sí está bien? Sí. 4,800. ¿Y el de abajo? 6,279. 6,279. Sí. ¿Así? Punto 94. Bueno, 80, entonces. Bueno. 80, ¿no? Sí. Lo cerramos, 6,289. Ok. Ya tengo aquí mis dos valores, que son los que me van a permitir, ¿sí? Realizar el diseño. Déjenme comentarles nada más que faltó lo siguiente, ¿sí? No le metí yo, si ustedes pueden ver, no les metí en ningún momento los valores del factor de seguridad que debería de haber yo hecho. Entonces, realmente yo, tendríamos que corregirlo, por ejemplo, en la carga muerta que tengo yo aquí, ¿sí? Debería yo de multiplicarla por 1.5, ¿ok? Porque ese es el factor de seguridad que yo tendría que colocarle, tanto en lo que sería, este, para podérmela llevar yo la fórmula que estoy utilizando aquí. Entonces, vamos mejor a corregirla para que ustedes lo lleven bien. Entonces, 1128, si lo, por favor, lo multiplican por 1.5 y vamos haciendo las correcciones ya como debe de ser. A ver, ¿quién me dice 1128 por 1.5? O todo esto, también, o todo esto lo multiplicamos también por 1.5 y ya tenemos el momento tomado en consideración. Pero no, vamos a hacer lo mejor, 1128 por 1.5. ¿Cuánto les da? Otra cosa diferente. ¿Sí? Es el factor de seguridad. Entonces, la carga real que tenemos que meter. ¿Cuánto les daría? ¿Sí tienen calculadora? 1692. ¿1600? Sí, 92. 92. Ok. Entonces, vamos a ir corrigiendo. ¿Esta es la carga? Sí, ya con su factor de seguridad. Entonces, este sería kilogramos. Por metro cuadrado. Este valor, entonces, lo vamos a meter aquí en la fórmula. Vamos a cambiar este. ¿Sí? Lógicamente nos va a variar. Entonces, vamos a tener, entonces, 1692. Ahora sí, vamos a que multiplique por 3.27 elevado al cuadrado y dividido entre 8. Aquí nos va a dar un nuevo valor. 2000. ¿2.000? 2.261.5. 2.261. 62. 2.5. Ahora. Sí, le ponemos a lo mejor 62 para no estar con. Y el de abajo también le vamos a cambiar el valor en lugar de que sea 1.128. Entonces, vamos a ponerle 1.692. Cambiamos el valor. Por favor, ya tomando los factores de seguridad, ¿cuánto nos daría? Sí. 5.532.84 Ok. 5.500 Divídelo entre 2. ¿Sobre 2? Perdón, perdón, perdón. Perdón. 2.766.42 2.766.42 6.42 6.42 Ajá. ¿Sí está bien? Sí. 66, Inge. Inge. ¿Así está bien? 66. Son 2.766. Ah, 766. ¿Así? Sí. Sin gen. Ok, perfecto. A ver si este yo lo puedo quitar. Vamos a... ...quecharlo de aquí. Lo voy a poner aquí. 2.766. 1.466. 1.466. Este lo voy a ver si lo puedo... Ok. Entonces ya tenemos aquí... Aquí sí ya está corregido con la carga que nosotros vamos a tener. ¿Sí? Él dice que en el factor de seguridad para la carga viva va a ser 1.7. Entonces este lo voy a multiplicar acá los valores por 1.7, donde aparezca la carga. En este caso voy a tener la carga de 5.443. Entonces esta carga vamos a multiplicarla por 1.7. Por favor. 5.443 por 1.7. 9.253. ¿Cuánto? 9.253. 253. ¿253? Sí. ¿Ah, sí? Ok. Gracias. Ahora sí, ya tenemos aquí multiplicado por 1.7. ¿Sí? La carga de impacto no la vamos a influenciar ahorita con el valor de 1.1. La vamos a tener aquí ya directamente en la fórmula. Entonces aquí le vamos a cambiar. ¿Sí? Este valor de aquí en lugar de 5.443. Ahora vamos a tener 9.500. 9.253. 253. Para este, y ahora sí, si me ayudan a hacer las operaciones. Y para este también vamos a tener lo mismo, 9.253. Ya estamos tomando, como ustedes pueden ver, un factor de seguridad en el cálculo. Es decir, lo que ya me está dando aquí, pues yo ya voy más a la segura. ¿Sí? Que voy a estar cubierto. Ahora sí, si me ayudan entonces a hacer las operaciones. Para otro lado. Bueno. memora. No. No, no. 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 seis mil seis mil trescientos cuarenta y cuatro trescientos cuarenta y cuatro ok vamos a aplatar valores cerrados para que no haya tanta dificultad por los valores con decimales y el cortante siete mil ciento diecinueve siete mil ciento diecinueve ok ahora sí si me ayudan ustedes a la suma de las cargas que vamos a tener de carga viva más carga muerta que sería el primer valor que ustedes me dieron serían dos mil doscientos sesenta y dos más más la carga que tenemos aquí nueve mil doscientos cincuenta y tres siete mil quince siete mil once once mil quinientos quince quinientos quince ok ya tenemos aquí la suma de cargas que voy a tener carga viva y carga muerta ahora si sumamos también los momentos por favor esta si se queda igual si sumamos aquí los momentos cuánto nos daría entonces aquí vamos a cambiar los momentos que esto lo voy a quitar y esto también los voy a quitar ahora sí vamos a ir sumando entonces los valores del momento de carga viva más carga muerta que tenemos acá arriba momento de carga viva de muerta carga muerta perdón serían dos mil doscientos sesenta y dos y a ver los voy a traer acá abajo y el otro que serían estos ya ok entonces sería momento de carga muerta más carga serían tres mil trescientos más dos mil doscientos sesenta y dos cinco mil quinientos sesenta y dos sí sí profe ok y luego la suma de cuatro mil cuatrocientos cuarenta y siete más dos mil setecientos sesenta y seis seis siete ¿cuánto les da? ¿cuánto les da? siete mil doscientos trece a ver a ver sí amigo me da lo mismo este más este no no yo creo que aquí hizo algo mal no puede ser esto le puso multiplicación con razón siete mil doscientos trece doscientos trece doscientos trece ok entonces ya tenemos aquí estos dos elementos para nosotros como cuando vamos a hacer cálculos son muy importantes tener los valores sí que nos van a permitir a nosotros ya realizar el diseño de una estructura teniendo ya mi valor del momento y mi valor del cortante ya puedo empezar yo a diseñar ahora sí el diseño por ejemplo en este caso de una loza voy a tener entonces con los resultados obtenidos se construirá una loza de concreto con los siguientes datos por diseño elástico aquí se va a utilizar un diseño hay diferentes tipos de diseño el diseño el diseño plástico el elasto plástico el diseño elástico el diseño finito etcétera etcétera es decir tenemos diferentes tipos de cómo podemos diseñar una loza aquí voy a utilizar las fórmulas del diseño elástico que están aquí abajo esta es una de las fórmulas del cálculo del momento sí que nosotros vamos a tener bien vamos a tener entonces esto nosotros como diseñadores somos los que damos los valores sí de los diferentes factores que van a intervenir el F'C es el concreto la resistencia del concreto F'S es la resistencia del acero F' este es un derivado del F'C sí con un cierto factor de seguridad aquí nos está diciendo que valdría 60 kilogramos por centímetro cuadrado aquí tiene un factor de seguridad el F'C del concreto aquí tenemos un valor de K sí este valor de K nos va a servir para conocer la adherencia de la varilla en la loza un valor de J que representa un par de fuerzas internas que se tienen dentro del concreto en el momento que está trabajando y este valor de K es un factor sí que se utiliza aquí directamente en la fórmula es decir si ustedes lo ven este es el factor K sí B representa el ancho y D el peralte efectivo de lo que nosotros tendríamos ahí dentro de nuestra loza es decir aquí tengo los otros valores sí vamos a aquí están este es el valor de D aquí sería el valor de D minúscula no aquí es el valor de H perdón es el peralte total el peralte total que nosotros vamos a tener sí y este lo voy a correr un poco más acá que no se confunda ok el valor de D generalmente se va a obtener quitándole al valor de H total sí que son los 27 centímetros se le va a quitar el recubrimiento que se le va a dejar a la loza entonces este D es un peralte efectivo que se llama donde nada más se considera sí hasta el acero de refuerzo donde se va a colocar quitándole el recubrimiento que vamos a tener de toda la loza entonces aquí dice aquí que el recubrimiento pues deben ser sí dos de 3.5 centímetros para que nos den 27 ese también es cuestión ya de cada quien el valor que le quiera dar sí eso lo van a ver ustedes más a detalle en estructuras aquí tenemos un valor N sí que es una relación del concreto y del acero aquí tenemos lo que es el cortante permisible que nos da a nosotros la norma aquí es la adherencia permisible que nos da también sí ¿están escuchando? en qué pero se cortó en qué ya se escucha sí como que se había cortado ¿no? sí pero ya quedó ya ok 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 bien hasta aquí este alguna pregunta alguna duda no dije no hasta ahí se va entendiendo más o menos bien eso ya la parte anterior son todas las cargas momentos y todo lo que nosotros llamamos los elementos mecánicos que se requieren para realizar un diseño ok eso es lo que nosotros estaríamos teniendo aquí esta es la segunda parte que sería propiamente el diseño de lo que sería la losa donde vamos a obtener nosotros primeramente verificar si el peralte que nosotros propusimos es correcto y por otro lado también conocer la cantidad de acero que es la que yo debo de colocar dentro de esa losa sí aquí aquí estamos este teniendo los momentos no se ve su pantalla perdón ok aquí estamos teniendo nosotros los momentos sí que son los que yo tengo que modificar aquí cinco mil quinientos ok caray sigue sin ver sin que no se ve a ver permítame porque aquí algo pasó se salió de la de la ahí si ya se ve si ya se ve ok entonces aquí voy a voy a cambiar el valor este de cinco mil quinientos sesenta y dos entonces aquí lo voy a cambiar cinco mil quinientos sesenta y dos y el de abajo lo voy a cambiar por el que obtuvimos ya bien siete mil doscientos ochenta y dos le voy a quitar le vamos a poner siete mil doscientos tres ok entonces ya tengo aquí todos los datos que yo necesitaría para calcular esa losa tengo por aquí también unas fórmulas que son las que vamos a nosotros a ocupar esta fórmula que ya les dije que es el del sí del momento resistente que nosotros aquí está el recubrimiento que les dije de tres punto cinco que le estamos quitando aquí sí y esta es la relación n que está aquí arriba que está relacionada con los módulos de elasticidad del concreto y del módulo de elasticidad del acero entonces aquí tenemos los elementos ya que nosotros requeriríamos bien vamos a calcular el peralte de la losa que es lo que voy a hacer aquí voy a ver si efectivamente con el momento que yo tengo sí es suficiente el peralte que yo le estoy dando entonces aquí voy a tomar el momento que vale cinco mil quinientos sesenta y dos entonces aquí vamos a cambiarle a este este valor cinco mil quinientos sesenta y dos y si alguien me ayuda a hacer la operación el valor de K mayúscula ya lo tenemos ahí arriba vale diez punto siete y cien B es el ancho unitario o sea en un metro entonces esto de aquí va nos va se nos va a cambiar y en el caso de aquí del porcortante también voy a meter el valor del cortante siete mil doscientos trece entonces aquí va a estar siete mil doscientos trece y hacemos este esa operación por favor a ver cuánto nos da entonces vamos a hacerla siete mil doscientos trece entre B que vale cien que va a multiplicar a J que vale cero punto ochenta y seis y que va a multiplicar al la fuerza cortante permisible cuatro punto cinco pero a ver que está bien ya ya está bien pero aquí hay que meterle paréntesis porque si no entonces no nos va a hacer lo que queremos nos dice que se requieren dieciocho centímetros entonces de de peralte de la de la loza cuánto tenemos nosotros tenemos veintisiete bueno diecinueve centímetros tenemos veintisiete estamos por lo tanto ok no como se propuso se propuso veintisiete centímetros entonces ok si está claro esta es una esta fórmula es si del método elástico para poder calcular el peralte que yo necesito de mi sección si el de perdón no es cierto no es no es veintisiete sería veintitrés punto cinco porque estoy quitando aquí los el recubrimiento entonces aquí si estaría estaríamos bien de todos modos se propusieron veintitrés punto cinco del valor de de entonces está bien o sea está está cumpliendo los diecinueve es lo que nos lo que está requiriendo con esos con esos elementos mecánicos si ya veo que si pasa que está bien todo aquí entonces ya puedo calcular también si cuánto es lo que yo necesito de acero entonces el área de acero esta es la fórmula para calcular el área de acero me dice que es el momento si que yo que yo tengo que entonces en este mi momento de cuánto fue aquí está cinco mil quinientos sesenta y dos aquí tengo que cambiarlo cinco mil cinco mil quinientos sesenta y dos cinco mil quinientos sesenta y dos pero está en kilogramos viste una pregunta ahí en el cálculo del peralte por flexión en la operación de raíz de cinco mil quinientos sesenta y dos sobre diez punto siete por cien ahí me da un resultado de dos punto veintisiete ajá si tienes la razón porque me me faltó la raíz cuadrada de eso si da dos punto veintisiete si dos punto veintisiete noventa y nueve dos punto veintiocho no lo redondeamos o realmente sería si quieres ponle hasta tres centímetros no hay ningún problema si ah ok son tres centímetros o sea es una cosa muy pequeñita como puedes verlo si nosotros estamos proponiendo si aquí estamos proponiendo veintitrés centímetros ajá y por cortante ah si es que este no lo hice a ver por cortante nos da diecinueve si a ver si está bien el de arriba no lo ah no incluso aquí es este el valor tampoco no lo cambié a ver si si el de por cortante si diecinueve sale dieciocho punto sesenta y tres ah ok perfecto aquí el de arriba no cambié yo el valor aquí es donde no lo cambié siete mil doscientos trece ah no cinco mil quinientos sesenta no si lo cambié lo que no lo que no hicimos fue la operación bueno entonces aquí de alguna manera si está cumpliendo los dos tenemos un un valor mayor entonces no hay problema aquí ya cumple como ya cumple entonces ya me meto aquí iba yo a cambiar aquí el momento el valor del momento si lo hicimos cinco mil quinientos sesenta y dos entonces son cinco mil quinientos sesenta y dos kilogramos metro ahora hay que convertirlo a kilogramos si centímetro entonces lo que voy a hacer es este valor pues lo voy a multiplicar por cien ok el valor que teníamos entonces me va a dar este valor cinco mil quinientos sesenta y dos más dos ceros más para tenerlo en kilogramos centímetros porque todo lo de acá abajo va a estar en centímetros también kilogramos sobre centímetro cuadrado el primero j no tiene unidades y de si aquí vamos a nosotros a cambiar el valor de d aquí entonces el valor de d ya dijimos que va a ser veintitrés punto cinco veintitrés punto cinco ok entonces ¿cuánto nos daría aquí en esta cantidad? si me ayudan a hacer la operación veintiuno punto setenta y cinco veintiuno punto setenta y cinco centímetros cuadrados ok el resultado nos va a dar a nosotros en si porque es un área es área entonces tenemos nosotros aquí la cantidad veintiuno punto setenta y cinco entonces podemos utilizar diferentes tipos de varilla podemos proponer la que nosotros consideremos que pudiera ser la más apta en un momento determinado o la que podemos tener también muchas veces ahí en la obra ¿no? sí por la que vamos nosotros a a suministrar entonces aquí y aquí ya es opcional cada quien decide qué tipo de varilla es la que va a colocar entonces por ejemplo lo que sería el área de acero para una varilla de tres cuartos tendríamos que ver cuál es su área correspondiente de acero para esa varilla o pudiera ser por ejemplo para varilla de una pulgada sí también tendríamos que ver cuál es el área aquí lo vamos a poner acá arriba ¿no? entonces área de varilla sí y aquí le vamos a poner entonces para una pulgada para tres cuartos de pulgada tres cuartos de pulgada y por ejemplo para una una pulgada ¿no? o cualquiera así la que la que a ustedes se les ocurra ¿no? la que quieran meter aquí bien pues tendríamos que irnos a las tablas me acuerdo de este si me acuerdo bien cinco punto cero siete es el área de una varilla de una pulgada y este otro de acá no recuerdo bien el número pero creo que va a andar en tres punto ochenta y cinco si no mal recuerdo ahí si no no me acuerdo bien el valor pero más o menos debe andar por ahí ahora vamos a verlo aquí si lo hacemos por favor sí dividimos veintiuno punto setenta y cinco a ver entre tres punto ochenta y cinco a ver si nos da esto que tiene aquí todos dividiendo ya dijimos el área que yo requiero veintiuno punto setenta y cinco veintiuno punto setenta y cinco entre a ver tres punto ochenta y cinco pensando que esa fuera el área o veintiuno punto setenta y cinco entre cinco punto cero siete esa va a decir cuántas varillas voy a colocar aquí esto esto me define el número de varillas en la de arriba me sale cinco punto sesenta y cuatro seis varillas aquí serían seis varillas entonces y en el de abajo te salen cuatro cuatro y un poquito más pero yo creo que si alcanza cubrir cuatro ese sería mi número de varillas que yo tendría que meter si en un metro porque acuérdense que estamos trabajando en una franja de un metro entonces esto sería en un metro y si yo quiero la separación de la varilla entonces tendría yo que dividir por ejemplo siete entre el número de varillas que yo voy a tener por ejemplo aquí entre un metro digo aquí serían entre seis varillas entonces me va a decir a qué distancia las tengo que colocar si fuera así a qué distancia me daría cien entre seis o cien entre cuatro si yo metiera por ejemplo varilla de una pulgada sería cien entre cuatro me daría a cada veinticinco centímetros lo voy a poner acá abajo aquí me daría entonces si a cada veinticinco centímetros y la otra a cómo les da yo creo como a cada dieciocho no vamos a cancelarlo diecisiete a cada diecisiete entonces aquí me daría a cada diecisiete centímetros así es como yo colocaría esa varilla si fuera varilla de tres cuartos separación de varilla con varilla de tres cuartos de pulgada la colocaría a cada diecisiete centímetros de separación si fuera varilla de una pulgada las colocaría a cada veinticinco centímetros si está claro si se entendió si ok entonces eso es lo que yo podría jugar incluso aquí con mis varillas si yo quiero meter de otro diámetro se puede se puede meter de otro diámetro nada más vamos cambiando si lo que si no puedo cambiar es el área que me está solicitando de varillas y esto acuérdense que sería en un tramo de un metro por eso aquí se está dividiendo cien entre un metro entre el número de varillas para saber la separación esa es la forma en que yo lo haríamos si también se hacen algunas revisiones por ejemplo el cálculo por adherencia donde se aplica esta fórmula que vendría siendo también dice aquí que es la fuerza cortante entre el valor de la adherencia u por j por d esto me daría a mí la suma de perímetros que yo tendría que colocar de acuerdo a lo que yo estoy utilizando entonces aquí tenemos aquí me está dando la la adherencia admisible si punto ochenta y seis que es el valor de j veintitrés cinco ya vimos que es el valor de si pero el cortante aquí es el que es es diferente no son seis sesenta y dos ochenta y dos era cuánto cuánto era el cortante aquí hasta arriba setenta y dos trece entonces aquí tendría que cambiar a setenta y dos trece setenta y dos trece y aquí pues nos va se nos va a modificar si se hace esa operación pues se nos va se nos va a modificar un poquito por ejemplo aquí si lo están haciendo para varilla de tres cuartos si la suma de los perímetros vale seis centímetros si entonces la separación entre las varillas de cuánto tendría que ser de acuerdo a esta adherencia son dijimos que eran que seis varillas aquí están seis varillas en un metro sobre veinte punto ocho bueno aquí necesitaríamos calcular primero esto a ver qué nos da si tienen su calculadora a ver si me pueden hacer esta operación me da veintitrés punto setenta y nueve ok gracias que sería la suma de los perímetros que se está cumpliendo no hay ningún problema si ya que son cuatro varillas seis por cuatro veinticuatro perfectamente está cumpliendo y aquí la separación entre varillas nos dice que nos la tendríamos que tener cada veintiocho realmente la estamos teniendo a cada veintiocho entonces no hay ningún problema pasa perfectamente no entonces no habría ningún problema aquí también porque nuestro valor que nos está dando es mayor que el que realmente vamos nosotros a colocar y finalmente el cálculo del acero por temperatura esa varilla que nosotros estamos calculando aquí es la varilla que va en el sentido corto es decir si es la varilla que yo voy a colocar aquí en este sentido de mi losa en este sentido aquí de mi losa en los tres veintisiete entonces voy a tener varillas de tres veintisiete de longitud aquí colocadas si pero me faltaría la varilla si que va en el sentido longitudinal esa varilla del sentido longitudinal la vamos a calcular con acero mínimo nada más no necesitamos más acero porque ahí no va a estar trabajando toda la fuerza de trabajo va a estar en el sentido corto que es la varilla que yo voy a colocar entonces yo tendría nada más que calcular que área de acero por temperatura es la que yo voy a requerir y aquí sería aplicando esta fórmula que me dice que es punto cero cero dos de por de entonces yo tengo punto cero cero dos de si ve que vale cien centímetros y por de que vale veintitrés punto cinco entonces aquí no más me faltaría poner si por ok por veintitrés punto cinco si si ustedes hacen la operación seguramente les debe de dar este valor de cuatro punto siete y con este valor sería la cantidad de centímetros cuadrados que necesito aquí dice si se da a cero de tres cuartos quedaría una separación de cincuenta centímetros entonces no es conveniente es una separación en la norma me marca que máximo debo tener una separación de tres veces el valor de 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 entonces si mi valor de de es de veintitrés si voy a tendría yo sesenta y cinco veintitrés veintitrés por tres no pues entonces estaría cumpliendo porque dice aquí a cero de tres cuartos a cada cincuenta pero no me convendría meter aquí a cero de tres cuartos porque se estaría desperdiciando no sé cuál cuánto me daría una varilla de cuatro punto siete aquí me metería mejor varilla de de tres octavos a ver varilla de tres octavos aquí vamos a cambiarle área varilla de número tres el área de esta varilla es de punto setenta y uno o si le metiéramos varilla del número cuatro su área es de uno punto veintisiete yo creo que sería la mejor si es decir metería yo cuatro punto siete centímetros en un metro si entonces yo creo que con cuatro varillas a ver cuatro punto siete entre uno punto veintisiete cuántas varillas voy a colocar en un metro cuatro estarían dando como cinco varillas ¿no? cuatro cuatro ok cuatro varillas todo estaría bien sí porque la distancia la a qué distancia la voy a colocar entre cuatro varillas pues me van a quedar a cada veinticinco centímetros sí entonces sería lo más conveniente mejor meto en el otro sentido longitudinal meto varilla del número cuatro sí y la voy a colocar a cada veinticinco centímetros y de esa manera estaría yo cumpliendo para no utilizar ya aquí varilla de tres cuartos no tiene caso sí porque me quedarían muy separadas preferiría mejor meterle varilla de número cuatro con más seguridad las voy a tener más cerquita y voy a estar cumpliendo perfectamente entonces ese es el armado que yo tendría que debería de colocar entonces en un sentido ya dijimos que en un sentido voy a colocar varilla en el sentido corto si pensando en mi rosa voy entonces a tener mis varillas aquí en ese sentido corto estaría metiendo mis varillas de tres de tres este bueno no sé si si quedó entendido si en el sentido corto metería estas y en el sentido largo si metería esas de media entonces se metería varillas de en este otro sentido el sentido más largo y de esa manera estaría colocando verdad la varilla de mi losa entonces estas varillas que tengo aquí que van en este sentido en el sentido corto aquí va a ser el sentido de 1.27 si es 1.27 ya a ver cuánto era 3.27 3.27 que sería el sentido corto estarían estas varillas que estoy aquí colocando las varillas en este que voy a tener aquí en este sentido y en estas otras que serían en el sentido longitudinal si le vamos a a cambiar el color que sean en varillas largas en color diferente aquí es donde yo metería ya la varilla de número 4 en este sentido que tan largo pues no sé la longitud que tenga mi alcantarilla y de esta manera yo tendría ya el armado y el cómo tendría yo que realizarlo finalmente no sé si hay alguna duda alguna pregunta con respecto a esto si que es la parte más fuerte que deberíamos nosotros de conocer aquí ya vienen aquí otros otras verdad otras obtenciones de carga dependiendo del movimiento del vehículo de cargas vivas el cómo se puede ir moviendo el vehículo adentro de nuestra de nuestra de nuestra alcantarilla si y lo que le decía por aquí aquí quedaría nuestro armado en este sentido ya dijimos sentido corto sentido largo aquí ya tendríamos que ponerle que son varillas del número 4 a cada 25 centímetros las que están en sentido largo sentido largo y las varillas de sentido si transversal entonces aquí serían si varillas de número 6 a cada cuánto quedamos a cada 17 centímetros sentido corto y entonces el armado de la loza quedaría de esta de esta forma si alguna duda alguna pregunta no nos queda de esa manera es como nosotros calcularíamos nuestra loza ok existe también el cálculo de los estribos de mampostería ok este ya ya esto ya no lo vamos a ver el día de hoy si esto también es parte de la de lo mismo de lo que sería el diseño de la de toda la alcantarilla aquí estaría todo el cálculo también yo se los voy a subir de todos modos esto para que ustedes lo tengan y que tengan la idea de cómo es cómo se tiene que ir realizando un cálculo estructural que no no lo no lo indica aquí dentro de lo que sería nuestra nuestra materia pero ustedes lo van a ver más adelante en sus clases de cálculo entonces no sé si existe alguna duda alguna pregunta algún comentario si si no para nos veríamos hasta la próxima clase los que hayan llegado tarde si quieren también que les ponga su asistencia nada más quiero decirles que el lunes no les voy a dar clase porque es día 2 de noviembre entonces por mi parte no les voy a dar clase no sé si los otros maestros si les vayan a ustedes a dar su clase correspondiente yo por mi parte les voy a permitir que no si no darles esa clase el día el próximo lunes para que no tengan ustedes problemas si es que van a salir o si si problemas de regreso muchas veces para que no no tengan ustedes tampoco problemas por ahí conmigo ok tengo una pregunta el mapa el mapa que nos dijo que vamos a hacer respecto a drenaje se tiene que trabajar en Cmap Tools o en es en donde nosotros queramos trabajar no ustedes los van a trabajar directamente de su plano si pero no se coloca en cualquier lugar ok tenemos que buscar dentro de nuestro plano también cuáles son las partes bajas y eso ustedes lo van a encontrar directamente en el perfil ok allí ustedes en el perfil ustedes es donde van a encontrar en donde van a ubicar sus planos sus drenajes es decir ustedes van a ver su perfil y ya ven que en el perfil va a ver se está moviendo hacia arriba y hacia abajo entonces en las partes bajas de su perfil si donde haya donde haya este que rellenar allí es donde nosotros vamos a colocar los drenajes y los vamos a manifestar nada más con una ruedita si lo que si es importante que ustedes localicen en que cadenamiento va a quedar porque ya teniendo yo el cadenamiento donde están esas partes bajas cuando yo lo vaya lo voy a dibujar en planta también y en planta voy a poner exactamente en el cadenamiento que me corresponde ahí es donde voy a señalar que llevo un drenaje si está claro y usted nos da la simbología en que no la topografía la tienen ustedes no simbología la simbología sí no hay ningún problema ok no yo es que yo me refería a que en módulo hay una actividad de crear un mapa mental del drenaje del tema de drenaje ¿qué dice? este crear un mapa mental del tema de drenaje mi pregunta era que si se va a trabajar en CMAPTools o lo trabajamos en donde nosotros creamos ah creo que les puse es que no no me acuerdo ahorita no le he abierto pero parece que le puse que es un mapa mental ¿no? sí ajá ese mapa mental sí primero tienen que saber que es un mapa mental ok entonces en CMAPTools no van a lo pudieran hacer pero necesitarían meterle fotografías sí o imágenes sí lo pueden realizar pero tendrían que meterle porque un mapa mental generalmente no lleva líneas rectas generalmente todas las líneas que lleva son curvas y de colores entonces sí yo les sugeriría pensé o sea no sé si ustedes hayan llevado en su materia de fundamentos generalmente se ven los mapas mentales en fundamentos de investigación pero si no saben qué es un mapa mental yo les sugiero que entren a internet busquen mapa mental y vean allí ahí aparecen muchos ejemplos de lo que es un mapa mental y de ahí tómenlo como ustedes como un modelo cualquiera de esos ejemplos y así es como ustedes lo van a a realizar sí lógicamente de acuerdo a la a todo lo que ya vimos por ejemplo ahorita de drenaje que ya terminamos esta parte del drenaje y ya tiene ustedes todos los elementos entonces ya lo pueden realizar su mapa mental sin ningún problema una pregunta lo podemos hacer a mano en internet sí y vean cómo es un mapa mental si es que no saben qué es un mapa mental ok y ahí mismo dice cómo se tiene que realizar los mapas mentales sí entonces no lleva líneas rectas como si fuera un mapa conceptual es diferente incluso este al centro de la lámina que ustedes vayan a realizar es donde tiene que estar la el tema central y en el mapa conceptual generalmente viene por jerarquías donde ustedes muchas veces en la parte de arriba empieza este con el tema y después lo van desarrollando hacia abajo o hacia los lados pero si es si son son dos cosas diferentes un mapa mental es una cosa y un mapa conceptual es otro claro ok entonces esa es mi sugerencia ¿no? que lo vean este en internet que vean realmente cuál es la diferencia entre ambos mapas pero yo estoy pidiendo un mapa mental ok ¿alguna otra duda? no ¿no? bien jóvenes entonces aquí le dejamos el día de hoy y nos veríamos para la próxima clase ¿sale? Inge sí dime este lo que pasa es que entré un poquito tarde a la clase porque tenía problemas con internet pero no sé si pasó lista si si pasé lista aquí ya te estoy poniendo tu asistencia muchas gracias ¿de quién más? ¿alguien más? yo Enríquez López es que mi computadora ya no sirve y me tuve que conectar de mi celular ah perfecto no hay ningún problema ya te puse asistencia también hasta luego Inge hasta luego hasta luego jóvenes nos estamos mirando que les vaya muy bien hasta luego gracias igualmente adiós hasta luego gracias Inge hasta luego hasta luego gracias nos vemos hasta el próximo miércoles